Hola amigos de Glow Fishing, queremos presentarles el día de hoy esta nueva pistola traumática marca Lancer modelo Scorpio .50. Es un arma para defensa personal que funciona a base de CO2. Uno puede transportarla sin ningún problema, portarla también, no a la vista obviamente porque está destinada hacia la defensa personal. El tiro de alcance efectivo son 10 metros y ahora les vamos a mostrar más o menos cómo funciona esta pistola. Cuenta con un cargador para 7 tiros, la sección en donde va montado el CO2 y una acción rápida para poder nosotros tener nuestra pistola preparada y poder accionarla rápidamente para poder trabajar con ella. Vamos a armarla para mostrarles cuáles son las pruebas de tiro. La potencia que tiene esta arma. 7 tiros. 7 tiros. Ahí ya tenemos montado el CO2. Ahora, siempre, siempre, muy importante, el seguro, tiene que estar con seguro el arma. Vamos a montar el cargador y ahí en teoría estaría lista para ser transportada la pistola. Pero no así para poder dispararla. En ese caso, ahora viene el pituto de acción rápida que pincha el CO2. Esto funciona así. Si comprobamos, ya está el CO2 pinchado, saco el seguro del arma, me pongo en posición y disparo. Listo. Como podemos ver, es una pistola que impacta bastante fuerte. Esto es un cartón bien duro, chicos. Y si nos fijamos atrás, impacta bastante fuerte. Miren, estos cartones son bien gruesos. Tenía tres atrás, más esta otra caja. Así que sí sirve para la defensa personal. Hay que tener mucho cuidado en manipularla, pero es un arma efectiva.